¿Qué te combino viejo? Saladita ¿A poco si viejo en la dieta bien fit? Simón Albergazo Esto viejo Que bajarle Detallazo Y andamos calando la camarita Deja la cara como bebe No le he aprendido a mover para que no me deje la cara así tan de bebe pero después sabré como moverle ¿Cómo van aquí real? El agua al tiro viejo Meditando un poco antes de ir a salir al escenario ¿Qué calculas hoy? ¿Calculas que va a estar muy perro? Tiene que ser un soldado chaval Perro perro tiene que estar Estamos en la tierra del tequila viejo Vamos a pistear, que la gente no se anima a pistear va Tequila, champán Si queremos ver llover botellas para todas las mesas A ver si es cierto que hay billetes Que se note Si acá lleva una champaña acá tiene que pedir dos Si acá lleva una de tequila acá un pinche cartón de tequila Así es el pedo pues La morrita con quien se van a ir? Con los que tengan billetes A huevo Mírame no más viejo Mírame no más Perfecto Anda bien La camarita no huele Puro de París A ver viejo El viejo anda consiguiendo una cadena Andy Verde ese viejo ¿Cuánto anda andando? Aquí me mando un de calvato 92 mil pesos Oro 14 kilates no hueca Oye Quirron Contrae diamantes pues está bien Estábamos hablando que antes La gente no... Se dejó un rato de usar oro Y otra vez la gente anda bien piñata Que pedo Si ya no me han entrado No pues le digo yo que volvieron los tiempos de mi compadre José Heredia La de la Sierra Hasta las camisas no miraba Por los videos que hemos hecho últimamente acá en Sombrerados Y con camisa caga garabateada tipo crema sede Y todo el pedo Estoy por comprarme una camioneta Para ponerle atrás Un dibujo de la camioneta con paisaje Y todo el rollo Mi guarrachón y el cinto de Sinaloa Y la venda El viejo compren ustedes de la nueva moda La verdad que todo el mundo anda en... El viejo también trae oro la verga? Mi respeto Mi respeto para toda la gente Que le guste el oro va? Que le guste el oro Tiene que comprar oro con Inuno Y sin manera Sin manera compren oro la verga Y vamonos a tocar ya Ya es tarde Vamos a pegarnos un... Yo creo que ahí está el peinadito Que más quieren? No se puede pedir más Ahí está Y me brilla el pelal Andamos un poquito cansados Yo no ando al 100 Sinceramente Esta ocasión no ando al 100 Y lo siento perdónenme Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a la planta baja No traigo cubrebocas Dispénsenme Dispénsenme Que opinan? Que opinan de mi nueva camarita? Si les gusta o no les gusta el rollo Díganme si no les gusta mi nueva camarita A mi se me hace que esta perra Vamos empezando a conocerla Ya que le conozca cosas más perras Van a quedarse Oh wow Y luego aquí tenemos esta GoPro también Vamos a hacer... Vamos a... A darle un giro más pro Un poligma más pro No Pues aquí la plebada no la veo No veo a la plebada Buenas Buenas ¿Dónde anda la plebada? ¿No han salido los plebes? ¿No lo han visto? No han bajado ninguno de ustedes todavía Mira Maldio madre Yo según Ya habían bajado Los busqué Bueno, voy para arriba otra vez Porque siempre no Que siempre es el dorado Siempre no Dijo mi mamá Ya estábamos en la camioneta Y hemos salido camino Cuando dijeron que era otro traje Este traje no es plebes No es el plateado Es el dorado ¿Qué esperas ahora? Es que como los dos brillan Los dos brillan Exactamente Y pedo, no pasa nada Tengo un cochinero en la melatonina Estos tenis que me los regalaron mis amigos de Prax Star Vamos a cambiarnos, déjenme en chance Ay, valió Eh, quito tu traje que no era ¿Quién traje el plateado? Pues andamos todos emplataseados Dígales que es el dorado Póngale ahí ¿Por qué pudiste plateado? No sé Porque traemos dos Se trata de una pastilla de rodotez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No está seco ya? No, está ligado No, está ligado No, está ligado No, es que me puse ligado Para no comer Cola aquí atrás ¿Y eso que no viene con cola aquí atrás? ¿Qué le está pasando a Frisone? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, está ligado No, está ligado Para no comer Los chicos No, no sé La chamba de mañana No, no se puede pasar No, no me dan caso No, 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 no No, no, no pero como si se pone bajo a su mochita acaso tómele tómele es el mejor vlog que va a haber andan bien desatados todos me siento bien pedo es el body aclarando carnal, nadie pericheamos nunca lo han hecho ni lo volverán a hacer ni lo seguiremos siendo que digo, esta bueno o esta bueno? si, ese cochino esta malo hey canal, usted que es rollo? jala se jala si ya tenemos los verdes hasta el culo usted dijo gaste, gaste, gastamos tiene que invertir, le pone usted dijo gaste, gastamos ya trae mas camar que la vengua así pablo? pregúntale como andamos de parches el hijo de su puta de truza mande la pinza al perro ya estas agarrando cuerpo ya no estas tan seco este es pancito por el anado de Keynes pues juro Keynes el hermano no nos traen otras cosas el hermano ya esta en el lado pared 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 vamos vamos para arriba por el cual tenemos que seguir por eso no se la muestra y si hablo de trayectoria me gusta la de mi apar soy nacido de las palmas toque el cielo de los hijos yo soy el primer me voy a presentar que buen perra me da vivo tranquilito porque ese ha sido mi estilo mas me duele la buena vida no se la voy a negar de repente mientras ganas truenó las vacas riendo con amigos ahí en la rueda en los mochis me han de mirar ahí no vas algo perro en el baroteño un saludo algo distinto algo distinto saluditos que dicen los viejones de no ser por el yo no estuviera aqui tranquilo que no se hubiera apagado tranquilo un minuto porque la configuracion se para la pantalla se bloquea pero no se tiene que bloquear no wey porque yo la prendi y salia otra vez el anuncio de que se prendia vamos se va a ver se va a saber que la busque pero yo se va a saber se va a saber ya vamonos vamonos mas para arriba vamonos 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 que se quedo se quedo vamonos que se quedo se quedo calmado wey chato wey calmado wey no se vayan ahi wey que me toco la pelenga vamos a descansar ya es noche al 5 papi como estas? como te sientes? 5 esperemos que la gopro haya grabado lo necesario esperemos y vamos a descansar son las 5 de la mañana yo no he dormido nada mañana tenemos un evento privado en colima y voy a ver si grabo vlog no se va a ser cerca del volcán tal vez tal vez tal vez grabe vlog tal vez no no se vamos a entrar vamos 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 epale plebada aqui andamos aqui ando con dos personalidades muy importantes del medio artístico de la ciudad de Culiacán uno de ellos es mi compa Fifi como anda mi compa Fifi? todo bien todo bien el compa Fifi es el staff mano derecha novio amante de mi compa Pablito de todo lo que se pareja Pablito es staff acordonero y ingeniero de audio en Estudios Pablo JC ya nos chingamos aqui unos y Pablo que se chingó unas enchiladitas y Fifi unos taquitos de arrocheras aqui llego el viejo de Orga otro amigo nascena uro entra en pesadra ya se le subió viejo porque trae oro no vamos por eso la hace de verga bueno malo que marca la aguja aprende cabrón asi tenemos que andar siempre te volito invierte en el oro la gente es una buena inversión en el oro el oro va subiendo los iwi la neta es buena inversión por comprar oro viejo pero ahí donde lo agarran allá en una calle compramos otra viejo si no me la roban a la verga compramos otra el viejo ya salió hoy pues el viejo ya salió hoy ya salió hoy ya salió hoy ni modo que me resista por el pinche cadena esta no 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 usted tiene billetes usted es mi pedo ni modo que me resista por el momento que mi agente va a llevar a estar a la venda usted tiene billetes exactamente este ya lo comenzamos tarde son las 2.36 de la tarde y aquí vamos para Colimona y aquí vamos para Colimona miren de aquí tiene que prender como 40 botones para que prendan todas las cosas mira tiene cadenas y todo el pedo no se si le vaya a salir un fantasma en la noche jalando las patas que pedo en esta cadena jaja que opinas para que son esas cadenas esa cadena es para la gente que esta dormida que se le sube el muerto con esa la amarran porque no se le sube la noche jaja 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 pantallón de 70 pulgadas como la verdad 70 pulgadas pero invertida no se alcanza a ver de de litio y la alberquita de fondo que vamos ahí tenemos la albercal de fondo ahorita a veces nos metemos tan nubladona a ver que show echar la comida porque no sabemos cuantos tocamos vamos aquí a comer ples aquí andamos ya en Colima el hotel se llama La Misión o algo así y vamos a tener un evento privado hoy a las 9 son las 6 y media de la tarde el hotel esta muy padre ven esta muy muy colonial muy bonito inicio estar ruta saludable hay que comer saludable también plebes algo colonial algo muy bonito tiene su su fuente albercona por allá andamos nosotros y las sillas esta silla no se como se llama ahi esta el viejo esta la dan que vas a comer birbones que vas a comer mi friendzone sorpresa sorpresa Freddy son plebes anda viendo la serie de Lucifer demonios y los angeles muy buena serie si le recomiendas trae pelusa mira para el sonido wey son gatitos muertos esa madre agarró un gato lo maté y le arranque la piel y se lo puse ahí la GES la tienen para emplacar de bol esa plaquita que trae GES enfrente es de bol cadena de bol todo de bol le falta una viejo le falta que le falta un case para el iphone de oro yo lo mandé a hacer chapeado chapeado yo lo mandé a hacer para que sea el rey de boruto ahora si ahí va y tapar el mono ese que te hicieron a verlo a verlo la perro wey con eso no lo con dios ahí está toda la cliquera eh este quien es este de acá al lado de acá al lado de acá al lado ese es ayer freddy andaba andaba encolado traía colita ahorita le voy a enseñar la foto ahí está la colita miren hay que traer pelas y largo digo yo ahí está la colita que opinan se debería de peinar así o que mira goya ahí está la verdad eh ahí está así wey ahí está así wey no es que cuando se me como traigo gel pues se me caí así para los lados wey y me lo he levantado así y se me caí y me lo he levantado así y afuera está lloviendo afuera está lloviendo y no sé que sigue ya porque no sé no me sé esa canción le ves buenos días buenas tardes aquí andamos en colima para ser exactos en centralia un centro comercial tenía como tres años que no venía ya tenía dos años que no venía aquí a colima me ando contento porque pues cuando tocamos ayer decidieron dejarnos otro día más entonces otro privada más un dinerito más pues me gusta tocar pero yo no contaba con la astucia de que nomás traigo pues la ropa exacta ahora no quise andar batallando y resulta que ahora que traigo la ropa exacta pues no me va a alcanzar entonces aquí vine a Liverpool a comprarme unos boxers y unas playeras estas debajo estas no sé ustedes pero yo no puedo andar en la vida no puedo andar caminando por ahí en la vida sin una camiseta de esas abajo desde niño siempre me lo me acostumbré a traerlas porque como yo sudo mucho esa camisa me detiene el sudor y ya no ando tan sudado y no me siento tan pegajoso bueno un sinfín de cositas de características para las que me sirve la camisa y también vengo por unos boxers entonces aquí viene a era esto la copel pero la copel me quedaba más lejos y como tengo solamente una hora y veinte minutos para comprar pues decidí venir aquí me tiene pierde me compro unos Calvin Klein me compro una camiseta debajo la que sea y si alcanzo a comer pues como si no como no hay pedo ya ando aquí plebes ya compre un Liverpool me compre unos boxers y unas camisas aquí voy a ir a buscar comida no voy a hacer mucho el boroto porque en las clases comerciales que hacen nunca te dejan grabar así que voy a hacer algo leve a ver si alcanzo tengo 30 minutos para comer y para regresarme al hotel que el hotel está 5 minutos así que tiene mucha velocidad a ver que como lo más seguro es que me vaya a chingar una Burger King no sé porque es lo que estoy viendo desde aquí ahorita no va a haber nada fitness es domingo y no creo que aplique lo fitness jejeje porque me voy a chingar creo que tiene salmón y camarón no sé ni que tiene para dios si lo pedí no desayuné y es domingo así que no hay dieta solamente el agua porque tiene aunque sea domingo no hay que tomar coquita estamos desde Centralia, Colima en el sushi steak bar a la gente de Colima que te den nuestro video un saludo amigos pues aquí estoy esperando el pinche taxi no hay Ubers aquí no sé por qué no hay Ubers no hay pero pues aquí andamos esperando el taxi y hablamos a ver si llega estoy dejando ir varios taxis porque le hablé a una empresa de taxi y espero no me defraude esta empresa espero si llegue si no no sé cómo le voy a hacer tengo 10 minutos para llegar al hotel y cambiarme 10 minutos y no sé cómo le voy a hacer allá salió otro taxi no sé qué pedo no sé por qué no se paran el asunto es que yo me quiero ir si no me voy a tener que ir corriendo el hotel no está tan lejos está como a 3 minutos en carro y si me voy corriendo yo creo que si llego pero no me voy a cansar de bañar entonces hay que tener fe tendremos fe a ustedes también ha pasado que van a otra ciudad y no hay en qué moverse y están batallando por taxis camiones pues a mí me encantan estos panchos la neta a mí me encantan esos panchos aquí agarramos taxi ya fleones ya agarramos taxizón vámonos el viejo ya está cambiado casi está cambiado el viejo es más puntual si bien pero el viejo a huevo tenemos como 5 minutos para bañarnos así que nos va a dejar ahí está todo el carril vamos a ponernos el dorado ahora hay que bañarnos hay que bañarnos ahora sí a darle chavalones miren vamos a llevarnos el traje dorado y con esta bella panorámica de la alberca donde no pude entrar yo quería pues meterme en la alberca y no pude no pasa nada otro día más en la ciudad de Colima composiciones del Queral aquí lo andamos componiendo viejo apenas así es cuando me peino cuando más me inspiro no sé por qué estar aquí en el espejo como que me da una una tranquilidad de saber que el vato que estoy mirando es alguien noble alguien sencillo carismático jajajajaj mentiras entonces que coñenón jugafuja vamos a hacer el duento con Maluma o que rollo no es cuestión tranquilo viejo ya no vamos tranquilo vamos a estar al piro ya usted no a pistear otra vez a huevo va a pirumbalva no pues como ayer pero whisky no más tranquilones estar comiendo coquetos y el pedo viejo que cuando está dieta pistea y quiere comer de todo viejo se comió dos platos de pozole y uno de menudo la verga y llegó queriendo agarrar ahí galletas y aparte reflejo no jala bien no, no no, no me comió dos platitos de menudo pero no tenía grano ya nos vamos ya está todo listo para irnos aquí está la SuperPants el norte el rey de la acomodada pues tranquilo son los braves cómo no me gusta el tonado Ya somos todos los chinos. Está muerto. Dato Face, Dato Selfies. Me están echando un pase aquí mi compa Freddy. Está bien perro esto wey. Esto mira. Bueno, no voy a... Ya dijo la marca. Si, si, hace un parro. Patrocíname Vic. Ahí está más chido wey. O sea, no traigo tapada nada pues. No traigo todo bien. Pero se sentía bien rico wey. Vamos. Es más, me puedo poner otro aquí wey. Mira wey. Yo aquí y el Adán se lo unta pues. Camarita. El color de tu pelo está la luz. Zapatitos y la verga. Nueva era. Nueva era. Que se siente el narcotráfico la verga. Que se siente el narcomanudeo. Ya no llegamos al narcotráfico. Dijo a tener el marito y todo el perro. Y llegó a la plebada. Agar por irme. No está chingando. No hay ningún paro. Adiós. 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 Mira. Ya duerme tu bolita. Ahí el pelo azul. ¿Está bien? ¿Cómo? Está peando la colita wey. Es que me dio wey a peinarme wey. Si. 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 Aquí la plebada se va a quedar. Porque se van a ir en naviones. No se quisieron ir con las flores. Es que la gente está ahí. El cuello duele wey. Cuantado. Mira. En este caminito de ahí. De Colima para acá. Para mover el cuello. Se sintió mal. Es que traía almohada. Mejor ahí se va a dar el pelo. Y que se va a dar la culpa por cada uno. Si. Mira. Pablo. Mira. 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 ¿Qué anda haciendo tan macho también? Fernando wey. Hay que comprar escena. Ya. 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 Ahí están los tacos de la Minerva. No. Sácate. Sácate. Qué taco tan malo. Esos tacos tan malísimos. Aquí se van a viajar. Se bajó el barajón. Se bajó el fredizón. Se bajó el kirroni. Se bajó el adán. Porque ellos se van a ir en avión. Nosotros no vamos a ir en el splinter del mal. No vamos a ir en la splinter zona. Mejor para nosotros. Más asiento. A mí hasta la almohada me dejó. Un chiquito castrozo. Que parece bomba. Ni sé qué pedo. Te crees. Para disponer de mí. Es que irá. Se mantoja un cafecito de eso. Por si le bajaron un cafecito de eso. No. Le bajó el chorro. Estamos retornando. Es que vamos a ir como el tato. Aquí hay baño. Como el tato. Aquí. Aquí hay baño. Qué barra. Una pechicita. Una coquita. Puede ser. Se mantoja un juguito. Un juguito. Acá. Nice. Lo chinga. Su mano marrón. A Coca. Este pues. Y que fuera que va. Llegar a esta caseta es prácticamente. Llegar a Puyacara. ¿Y cuánto y yo? El pelda. En un chingo de hambre. Un chingo de hambre. Aquí andamos de compas. Tras armandadas. Oigan Puyacara. Aquí andamos. Llegando de Guadalajara. Llegando. 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 Aquí andamos de compras. Porque miren. Esta va a armar la party. Mira. Mira. Ve nomas. Lo que rentamos. Qué buena casa rentamos. Hijo de la chingada. Vamos a meternos. Me quedamos. Ustedes. Ay. Las ramacas. La avenita. Allá tenemos la alberca. Justo la alberquita. Vamos a ir a bañar la alberca. Y tenemos el mar de fondo. Escuchen. Ese ruido del mar. Para el servicio. Para el servicio. Un de programa. Para el servicio. Resources.